Señor Willy, ¿cómo es posible que esté entregando ahorita nada más? ¿Eso para cuánto te dura, amigo? ¿Un día? Sí, descartado. ¿Para un día nada más? ¿No va a decir que usted, señor Willy, entrega todos los días? No. Así es, señor. ¿Todos los días? ¿A partir de aquí ahora? A la hora que están entrando a las labores. Ah, ya, o sea, el cambio de horario. Sí, ahorita hay cambio de horario. Hay un grupo de tarde. Mascarilla y guante. ¿Alcohol? También tenemos ahí un carro. Ya. O sea, es una nueva forma de poder entregar, porque generalmente se entrega, pues, a la semana, ¿no? Para toda la semana. Quizás esto es mucho más. ¿Le daba resultados? Sí. Porque la entrega es personalizada. Porque a veces cuando le damos, le tocamos para domicilio, lo tiran, lo dejan, vienen con otro tipo de más tenidos. Acá ya no tiene nada que discutir, ni quejarse. Ni quejarse. Muy bien. ¿Y esto mañana qué hora les toca? ¿A este mismo personal? ¿A la misma hora? No, tenemos dos turnos. Uno a las seis de la mañana, otro a las dos del mediodía. Muy bien. Estamos viendo entonces a la Policía de Tránsito Municipal. Se le está alterando diariamente, dice el señor Willy, para poder recibir mayor garantía. Acá además se están firmando. Para un día no, mamá, dice. Es para un día, ¿no? ¿Para qué decir la cosa? ¿Lo que haces, no viene? ¿Cuántos días es? Señor Correa, está diciendo que es para un día. Mañana les va a entregar otro más. No me da la razón, todavía la estoy haciendo en la consulta. La comparación de otros es un N95. ¿Qué decir, amigo, a comparación de otros tipos de mascarillas que les dan? No, estas sí son las adecuadas, porque nosotros son quirúrgicos. Bueno, estas son las adecuadas, las que se tienen. ¿La más guerrera para ustedes? Así es. Pero la pregunta es si es que es para un día, porque ha dicho que es para un día no más. Lo acabo de consultar y no me lo... Silencio. A ver, bueno, está volviendo a cantos a los policías de tránsito municipal. A ver. Don Willy, ¿diariamente qué cantidad entrega? No, no, guantes es diario. Diario de los guantes. Las mascarillas, de acuerdo a la especificación técnica y las recomendaciones, es para cinco días, hasta para la semana. Entonces, aclara, sí, pues, mascarilla para cinco días y guantes diarios. Así es. Y dígame, ¿diariamente cuántos distribuyen? Somos 27 inspectores en el cambio. Ya. Para todos, el día de su labor. Muy bien. Bueno, ahora sí lo aclaró, ¿no? Porque decía que la mascarilla era para un día, pero dice que no. La mascarilla es para cinco días y los guantes para un día. Acá estamos a presentar entonces a todos los inspectores de tránsito. Gracias.